José Carlos Gómez es un chaval que yo conocí de niño, conocí a su abuela, conocí a su padre y de muy chico vino a mi casa a aprender la guitarra, aprendí yo con mi padre y es un chaval que tocó siempre muy bien, muy flamenco, con mucho sentido, acompañaba muy bien a cantar, componía muy bonito y ahora la última vez que lo vi me enseñó lo que estaba haciendo cantando e igualmente me ha sorprendido el buen gusto que tiene y la calidad de lo que está haciendo y le deseo toda la suerte del mundo porque no solo porque lo conozco y lo quiero sino porque lo admiro como persona y como músico.